Música ¡Ay! ¡Qué aventurada! ¿Qué quieres que vean estos pasos de hierro? ¡Ya hice nuestras caras, mis amores! ¿Aquí me vamos a hacer ese encuentro yo? ¡Ay! ¡Pues a las niñas que ganaron el partido, hombre! ¡Claro que sí! Porque por nosotras es un pajar un juguero ¡Somos una chingona! ¡Somos una chingona!